Dios te bendiga hermano y amigo, ahí donde estás, es una bendición poder compartir, amén, una palabra de parte del Señor para tu vida, y quisiera leer Salmo 27.1, dice Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para ingirir en su templo. Salmo 27.5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien he de atemorizarme. El Señor, hermanos, nos ofrece, amén, luz y esperanza para nuestra vida. Nos ofrece claridad para que nosotros nos agarremos de su mano, para que nosotros nos agarremos de sus promesas, para que nosotros nos agarremos de su poder y sigamos adelante, amén. Sabiendo que tenemos a Cristo Jesús como la luz, amén. También dice la palabra que el que camina en él no hay tropiezo, en él recibimos fortaleza, en él recibimos poder, en él recibimos unción, en él recibimos la victoria, porque él es nuestro Dios. Y dice la palabra que él va adelante de nosotros como poderoso gigante, que él nos va a librar, nos va a ayudar en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Su mano poderosa nos va a ayudar. Si estás pasando por problemas, el Señor es tu ayudador. Si estás pasando por tristezas, el Señor es tu consolador, el Señor es tu fortaleza. Dice, de quien he de temer. Y podemos ver, analizar este salmo que dice, amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tenemos promesa del Señor, aleluya, que por muy grande que sea el ataque, el Señor nos va a dar la victoria. Tenemos promesa en el Señor, que por muy grande que sea la batalla, el Señor está de nuestro lado. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No tenemos que permitir que el temor entre a nuestro corazón, amén. No tenemos que permitir en el nombre de Jesús que nuestra vida se llene de temor, que nuestra vida se llene de aflicción. Debemos levantarnos en el nombre de Jesús, debemos levantarnos. Tú debes levantarte en el nombre de Jesús. Recibe ánimo, recibe fortaleza, recibe una doble porción del Espíritu Santo para que te levantes este día, para que camines sobre las aguas, para que camines sobre la bendición, para que te agarres de la mano del Señor, para que te agarres de la promesa del Señor. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo de día y de noche. El Señor nos ha dado promesa de bendición, palabra de bendición. Que en el día de la tribulación nos va a librar a Jehová. Que en el día de la angustia nos va a librar el Señor. Que en el día de la tempestad el Señor estará ahí extendiendo su mano y diciendo, no temas, yo estoy contigo. No tengas temor, yo estoy contigo. Y ese es el Cristo que nosotros, amén, hemos creído a su promesa. El Dios de la esperanza, el Dios que nos ilumina, el Dios que abre los cielos para darnos a nosotros consuelo. El Dios, amén, que entiende nuestras debilidades, entiende nuestras luchas, comprende las batallas que estamos pasando. Si tú estás pasando por batallas, el Señor te entiende. Él está consciente de tu batalla, pero aparte que Él está consciente, Él está dispuesto para ayudarte, para librarte, para extender su mano, para decirte que hay esperanza, para decirte que hay luz y salvación para los que confían en Jehová, porque serán como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Yo estaré confiado, porque nuestra confianza no debe estar en el mundo. Nuestra confianza no debe estar en el hombre. Nuestra confianza, tu confianza debe estar en Jehová de los ejércitos. Tu confianza debe estar en el Señor, tu fortaleza, el que te ayuda, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones, el que renueva nuestra fuerza, el que nos dice, sigue adelante, el que nos impulsa a seguir creyendo, que si creyeremos, moveremos la montaña. Si creyeremos, dice la palabra, amén, que la montaña se moverá. Diríamos a este monte, muévete y se moverá, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Este es un tiempo profético de creer. Este es un tiempo profético de levantarse. Este es un tiempo profético de vencer. Este es un tiempo profético de creer que Dios, amén, está de nuestro lado, que Dios está de tu lado, que el Señor te está dando fuerza, estrategia, y está de tu lado, porque vas a ver la victoria, vas a ver tiempos de victoria, amén. Si has estado sembrando, vas a ver tiempos de cosecha. Si has estado orando, vas a ver tiempos de respuesta. Si has estado, aleluya, doblando las rodillas, te pararás firmemente, porque Dios te va a respaldar. Porque el Señor, amén, se apresura a contestar la oración. El Señor se apresura a abrir los cielos, amén. Y el salmista David tenía un anhelo, una cosa demandada de Jehová. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es el anhelo que Dios quiere que tú vayas a la casa de Él. El Señor quiere que tú te sigas congregando, que sigas creyendo, que sigas buscando el rostro del Señor, que sigas buscando al Señor en espíritu y en verdad. Que no te rindas, que prosigas adelante, a la meta que el Señor te ha llamado. Que prosigas adelante, que sigas orando, que sigas enfocado en lo que Dios quiere. Amén. Que sigamos, amén, enfocado en lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos a la meta, que nosotros lleguemos, amén, a la estatura y la dimensión que el Señor nos quiere llevar. Él nos ha equipado. Dice que Efesios 4.11, y Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar el cuerpo de Cristo, para capacitarnos. Dios ha puesto ministros, Dios ha puesto equipamiento ministerial, para herramientas, para que nosotros nos agarremos, amén, de la palabra del Señor. Para que nosotros nos agarremos de la promesa del Señor. Para que nosotros seamos instruidos, seamos equipados, seamos saturados, seamos renovados en la presencia del Señor. Que las cargas sean quitadas este día. Que las cargas, que los yugos sean podridos a causa de la unción en esta tarde. Que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Que seas sano de toda enfermedad. Que seas sano de toda dolencia. Que seas libre de todo tormento. Que seas victoriosa y seas victorioso en lo que estás emprendiendo. Que no tengas temor, amén, a lo que el enemigo haya dicho. Que no tengas temor a lo que el diablo haya levantado. Que te agarres del Señor, donde dice, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de autoridad para levantarnos y derrotar toda fuerza del mal. Derrotar toda enfermedad, derrotar toda dolencia, derrotar todo problema, derrotar toda tristeza, derrotar todo enemigo, derrotar todo adversario. Porque con Cristo somos más que vencedores. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en ti. Lo que antes lo vivíamos en la carne, ahora lo vivimos en el espíritu. Ahora le dedicamos el tiempo al Señor. Ahora nuestra vida le pertenece a Él. Porque dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros nos agarramos de esa promesa y le decimos, Señor, mi problema ya no va a ser mi problema. Ahora, Señor, Tú estás tomando, Señor, el control de mi problema. Estás tomando control de mi circunstancia. Estás tomando control de lo que estoy pasando. Y entonces el Señor nos demuestra que no estamos solos. Que Tú no estás solo, que Tú no estás sola. El Señor está de tu lado. Porque hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza para los que creen. Aquellos que siguen enfocados. Aquellos que siguen creyendo. Amén. Porque los que creen seguirán viendo la gloria del Señor. Porque Dios quiere, aleluya, manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su poder. Amén. Pero es necesario que nos acerquemos al trono de la gracia. Es necesario que nos acerquemos al trono de la misericordia. Es necesario que nos acerquemos con un corazón constrito y humillado. Con un corazón necesitado. Con un corazón que le dice, Señor, yo necesito de Ti. Señor, yo necesito de Ti. Yo necesito de Tu presencia. Yo necesito de Tu poder. Yo necesito ver Tu gloria. Yo necesito ser revestido de una doble porción. De una doble porción de la unción del Espíritu Santo. Que Tú lees. El Espíritu Santo viene sobre Ti para llenarte este día. El Espíritu Santo viene sobre Ti para saturarte con poder. Para saturarte con su gloria. Para derramar aceite fresco sobre Tu cabeza. Para que seas ungido en este día. Y puedas ver la gloria de Dios. Para que Tu fuerzas sean renovadas en este día. Para que Tu corazón palpite por la presencia del Señor. Y que en medio de la tormenta recibas paz en esta hora. Que en medio de las circunstancias recibas paz. Amén. Porque si estás agarrado de la mano del Señor. Vas a ver la gloria de Dios. Si estás agarrado de la mano del Señor. El Señor te va a levantar. Vas a poder pasar el Mar Rojo. Vas a poder pasar el Jordán. Y vas a llegar a la tierra de Canaán. A la tierra que fluye leche y miel. A la tierra de prosperidad. A la tierra de abundancia. Porque el Señor dice que te ha entregado. A una tierra que fluye leche y miel. El Señor que ha entregado. Una tierra por herencia. Para que. Y Él nos da un espíritu de conquistador. Así como Josué conquistó. Así como Gedeón se levantó. Así como David conquistó. Amén. La fortaleza de Sion. La fortaleza de Jerusalén. Así mismo se levantan en este día. Los conquistadores. Los que van a afilar su espada. Los que van a levantar su escudo. Los que van a aferrarse. Aleluya. A lo que Dios va a hacer. A lo que Dios está haciendo. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes conquistan. Dios anda buscando conquistadores. Aleluya. Que le crean. Y que le digan. Señor. Tú vas delante de mí como poderoso gigante. Tú eres mi victoria. Tú eres mi estandarte. Tú eres mi escudo. Y contigo soy más que vencedor. Ningún separador me podrá separar del amor de Cristo. Aunque vengan tribulaciones, angustias, persecuciones. Ante estas cosas, dice la palabra. Somos más que vencedores. Que no tema tu corazón en esta tarde. Que tu corazón sea saturado. Sea animado. Sea fortalecido. Sea lleno del poder de Dios. Y que el Señor tome control de toda circunstancia en tu vida. Que el Señor tome control de toda situación en tu vida. Y que la mano de Dios obre a tu favor. Y la mano del Señor obre a tu favor en todo tiempo. En esta hora. En el poderoso nombre de Jesús. Levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor está sobre ti. Este es el tiempo. Aleluya. De la explosión de la gloria del Señor. Del Señor te quiere llevar a otro nivel. El Señor te quiere llevar a otra dimensión. El Señor te quiere saturar con su presencia. Quiere bendecirte. Quiere bendecirte a lo grande. Quiere bendecirte. Aleluya. Pero tienes que seguir. Aleluya. Esperando. Creyendo. Aleluya. Que no te rindas en ningún momento. Que no te rindas. Que sigas adelante. Agarrado de la mano del Señor. Agarrado del poder de Dios. En esta hora. Que Dios te bendiga. Siga adelante. Y que nada te aparte. De los caminos del Señor. Te bendigo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén.